Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es, ah, sí. ¿Me acompañas? Del libro Relatos de fantasmas de varios autores, Un engendro pequeño y blanco, de Catherine Crowe. El mismo barrio de Merrillbone existió en otra época, un edificio ocupado por un engendro bastante especial. Este fantasma nada más que surgía de una forma intermitente y en periodos de tiempo bastante distanciados. La verdad es que nada más que se ocupaba la planta inferior de la casa, debido a que las demás habían sido alquiladas como oficinas. Sin embargo, todo el personal que trabajaba en las mismas se marchaba a las 7 de la tarde. Cierto día, el señor L, que era agente de seguros, como tenía mucho trabajo pendiente, tomó la decisión de permanecer allí hasta altas horas de la noche. Le acompañaba su ayudante, MB, al que le había pedido ese favor. A eso de la una de la madrugada se sintieron dominados por el asombro al escuchar que alguien estaba llamando en la puerta de la oficina. Al momento, se cuidó el subalterno de abrir sin encontrar otra cosa que el descansillo totalmente vacío. Pasados unos minutos, se repitieron los golpes. Sin embargo, en este caso fueron en una de las ventanas, lo que a ambos les resultó más sorprendente, debido a que la oficina se hallaba situada en el tercer piso, con lo que la ventana salzaba a una gran altura sobre un patio interior muy estrecho y profundo. En esta ocasión fue el señor L quien se encargó de ir personalmente a comprobar lo que estaba sucediendo. Abrió la ventana y, como la vez anterior, no encontró a nadie. Poco más tarde se repitieron los golpes, aunque en esta ocasión en el interior del despacho. Parecían salir de una vitrina, cuyos cristales permanecían tapados por una cortina verde, en la que el mueble se guardaban los expedientes. El señor L y su ayudante no tuvieron necesidad de ir hasta la vitrina, ya que la puerta se abrió sola con tanta fuerza que la totalidad de los expedientes cayeron al suelo. Mientras tanto, los dos asustados personajes veían a una criatura espeluznante deslizarse velozmente por una de las paredes. Aquel engendro no debía medir más de dos pies de alto. Su piel ofrecía la enfermiza blancura de un cadáver. Sus brazos y sus piernas aparecían cubiertos de viruela a la vez que resultaban esqueléticos y estaban rematados por unas manos y unos pies enormes. Su cabeza era inmensa y peruda, sin embargo, carecía de rostro, ya que lo sustituía en una especie de hocico que brotaba del centro del conjunto para llenarlo por completo. El monstruo blanco dio seis o siete vueltas por el despacho con una rapidez inusitada sin chocar con ningún mueble. Por último, se arrojó sobre la ventana que estaba cerrada para atravesar el cristal sin romperlo y desaparecer. Como el señor él y su ayudante se consideraban más curiosos que cobardes, decidieron montar guardia durante las noches sucesivas. Pero el engendro blanco y pequeño no volvió a aparecer. Unos seis meses más tarde, cuando el ayudante se disponía a dejar la oficina luego de haber estado allí hasta la una de la madrugada, escuchó que alguien llamaba en la puerta, luego en la ventana y al poco rato en la vitrina. En esta ocasión la vitrina se encontraba bien cerrada, pero el engendro pequeño y blanco escapó de allí sin tener que abrir las puertas y comenzó a deslizarse velozmente por las paredes. A pesar de sentirse muy aterrorizado, el señor B hizo intención de atapar hacia la diabólica criatura. Al segundo o tercer intento logró ponerle la mano encima. Sin embargo, solo tocó el aire, es decir, hundió sus manos en un aire helado que no tenía ninguna consistencia. La tercera aparición tuvo lugar pocas semanas después, siempre a la misma hora de ir a cerrar la oficina, luego de haber estado allí hasta la una de la madrugada. En esta ocasión se encontraban presentes el señor L, su ayudante B y el cliente MW. Sinularmente, el engendro no había advertido su presencia con las consabidas series de golpes e incluso llegó a cambiar de táctica. Prefirió quedarse inmóvil en uno de los ángulos de la chimenea. Nada más que su hocico se desplazaba de un lado a otro como relamiéndose repugnantemente. El señor L le tiró un libro y el monstruo dio un salto extraordinario para esquivarlo y luego se desvaneció materialmente en el aire. Al realizarse una encuesta en el barrio se pudo conocer que 30 años atrás, allí había fallecido una mujer al dar a luz a una criatura deforme, la cual solo permaneció viva unos minutos. A estos dos sucesos tan horribles debemos añadir un tercero, aunque lo haremos con ciertas reservas, ya que su simple recuerdo nos desconcierta. Sin embargo, las declaraciones de los señores L y B ante la policía fueron apoyadas más tarde por dos testigos que merecen todo nuestro crédito. Estos últimos fueron el conocido investigador F y el inspector de la vigilancia fluvial M. Como el señor L no ocultó los extraordinarios acontecimientos a los demás inquilinos del edificio, todos ellos se cuidaron de divulgarlos, hasta que llegaron a los periódicos. Esto dio origen a que interviniese la señora M, residente en Bow, que pertenecía a una sociedad de investigaciones físicas y se había formado una gran reputación. La señora M se comprometió a terminar con las apariciones terroríficas del ejendro pequeño y blanco. Lo más sorprendente fue oírle decir que estaba dispuesta a actuar sin cobrar recompensa alguna. Cuando se le dio la aprobación, exigió que estuvieran presentes unos testigos muy acreditados que merecieran toda su confianza. Estos fueron el señor L, el señor B, el investigador F y el inspector M. La noche establecida, la señora M se encontraba provista de una gran cestilla de la que hizo salir, en el momento preciso, un gato blanco, de esos que tienen los ojos rojizos. Contó que el animal era albino, por lo que podía brindar unos servicios muy eficaces en ciertas experiencias ocultas. El felino comenzó a dar vueltas por el despacho casi sin que nadie se lo ordenase, olfateando las puertas, las ventanas y por último, se detuvo ante la vitrina. Ante este mueble esperó dando idea de que le interesaba en gran medida. Entonces, la señora M solicitó a todos los presentes que permanecieran inmóviles y tranquilos. Nada más terminar de hablar, siempre en un tono muy bajo, abrió la vitrina. Al mismo tiempo, el gato ya estaba corriendo por las paredes a una velocidad inimaginable. Repentinamente, todos le vieron saltar sobre una presa invisible con la que libró una lucha encarnizada. Todo este momento se prolongó por espacio de dos o tres minutos que a los espectadores les parecieron siglos. De pronto, se escuchó un rabioso gruñido, luego un alarido escalofígante, al que siguió un grito esperunante, con lo que aquellos infelices seres humanos estuvieron a punto de perder el sentido. Poco a poco, el gato se fue tranquilizando. Le vieron lamerse las patas y acto seguido como, si se sintiera muy cansado, se metió en la cestilla sin que su ama se lo ordenara. El fantasma acaba de regresar al lugar de donde nunca debió salir, expuso la señora M con un tono muy grave. Puedo asegurarles que jamás volverá a molestarles. No mintió, ya que el señor L y el señor B jamás volvieron a ser aterrorizados por el engendro pequeño y blanco. No mintió, ya que el señor B jamás volvieron a ser aterrorizados por el engendro pequeño y blanco. No mintió, ya que el señor B jamás volvieron a ser aterrorizados por el engendro pequeño y blanco. No mintió, ya que el señor B jamás volvieron a ser aterrorizados por el engendro pequeño y blanco. Gracias.